¡Presentamos! ¡Presentamos en la batalla estelar jugándose el campeonato latinoamericano triple A! ¡Lucharon! En la esquina USA RBD, USA RBD, USA RBD, USA RBD. ¡La leyenda máxima, Rob Pantá! ¡Lucharon! Y en la otra esquina, por supuesto, el mexicano, el hombre de la experiencia, el hombre que vino a ganar y dejar bien en alto el hombre de la lucha libre mexicana y de triple A, por supuesto, ¡Dr. Wagner Jr.! ¡Vamos a referir para esta batalla Raúl Topetes, peligroso Salazar! ¡Estamos en la parte super estelar y final de la triple manía 19! ¡Vaya cuánto tiempo llevamos! ¡Y estamos como al principio con todo el ánimo hasta arriba! ¡Felicidades al gran equipo comandado por Chava Núñez, Toño Hernández y Chava Hernández en postproducción en el palco! ¡Leo Riaño, inagotable igual que Andrés Maroñas! ¡Y la visita especial de mi compadre Arturo Rivera aquí en triple manía 19! ¿Qué opinas de RBD y de Dr. Wagner? Wagner es querido, Wagner es un ídolo, Wagner. ¿Cuántas veces él tiene una marca, una batalla contra el Mesías por el mega campeonato en este local por 50 minutos consecutivos de fragorosa batalla? Y usted que nos sigue en Sky lo recuerda perfectamente bien. Aquí estábamos todos, Leo Riaño. Efectivamente, una lucha sumamente importante, sumamente extensa y grandiosa para todos los seguidores de la caravana estelar AAA. Y vámonos a las acciones donde aparece este que es el bien, 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 Dr. Wagner Jr. Mandando saludos a toda la fanaticada que nos sigue a través de Sky Sports en el centro del campo de batalla, el llaveo y el contra llaveo. Dr. Wagner Jr. el que nació el 12 de agosto del año de 1965 enfrentando al del 18 de diciembre del año de 1970. Los observamos ahí y la sacada por parte de Dr. Wagner Jr. Y ahí tienes tú a esta superestrella, ve la forma que tiene, a pesar de ser un semicompleto, se mueve cual ligero como el viento, patadas ahí, el reto más alto, más pesado que Wagner. Sin embargo, no hay problema para ambos, 5 pies, 11 pulgadas, la estatura de Ropan Dama Arturo. Como gallitos de pelea, ¿quién está en su esquina? De Wagner. Buena pregunta, ¿quién está en la esquina de Wagner? Su hijo, sí, sí, correcto. Que le viene a dar confianza y que le viene a dar tranquilidad. Sí, este joven que está tan bien ya demuestra que es un gran luchador, Jesús. Definitivamente lo es, es un ídolo, un ídolo del pueblo, la gente lo quiere, lo sigue. Guapapacha, aquilata su talento. Ahí está la respuesta de Wagner a las provocaciones continuas de RBD, que además de ser luchador y millonario, tiene su propio programa, produce su propio programa de televisión, RBD TV. Bajadas de pistón que hace el maestro. Su programa se llama Cocinando con el Calucas. Ahí lo tienes. Trata sobre su vida, me imagino que algo debe tener en ese contexto, algo debe tener RBD, continúa patada, pero antes bota en el cuello para Wagner, hay cuerdas. El señor Copete Salazar, vaya guillotina, qué estilo tiene. Por eso él es grande, RBD USA. En su estilo, en su estilo, hace esta guillotina, pero la aprovecha, la aprovecha perfectamente. Wagner queda lastimado, muy lastimado, queda Dr. Wagner. Aquí lo importante es la recuperación, la recuperación. Aquí viene el golpe de antebrazo por parte de este importado, Rob Van Damme. Y ahora nuevamente lo vuelve a hacer. Con la rodilla. Con la rodilla, con la rodilla, con la rodilla. Lo deja, lo deja mal posesionado a Dr. Wagner. Ahora se espera que ya se recupere Dr. Wagner, para que regrese Leo Riaña. Así es, así es, Dr. Wagner, el que debutó. En Monterrey, Nuevo León, el 7 de abril del año de 1986. Hay similitud en peso, en estatura. Es un poco más alto, Rob Van Damme, el 1,80. Mientras tanto, Dr. Wagner es el gladiador que mide 1,77. Y ya están ahí, en el sótano del campo de batalla, ante toda la fanaticada. ¿Dónde están los de las primeras filas RBD? Sí, ya salieron, ya salieron las acciones. Es el terreno prohibido, Jesús. Es el terreno totalmente ilegal, Leo. Y estos hombres no se conforman con eso. Veo, ¿qué hace RBD? Con esta super guillotín, que tira desde un punto más alto, en relación a la posición en vertical que tiene MS. Wagner. Wagner, Wagner, Wagner. ¿Dónde está Wagner ahora? Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Dónde está no aparecido? No aparecido, la mejor parte es para el importado, para Rob Van Damme. Lo mejor, bien posesionado. Viene a ser una lucha no espectacular, pero sí fría, calculadora. Y tendrá que ya empezar a crecer Wagner. Tendrá que hacer lo suyo, pero le cuesta mucho trabajo. Dale a la espalda. Ya lo veo, grandecito. ¡Qué flojo! Sí, ya. Muy, muy, muy grande. Pero Wagner, va al público. El público lo apoya, Leo. Y creo que es un factor determinante. Así es, efectivamente. Y él es un grande. Entre los gladiadores mexicanos y también del resto del mundo, todo un símbolo de la lucha libre mexicana. Ya los dos hombres están ahí en el exadrilátero. Este que es Dr. Wagner recargado en la primera cuerda. RBD lo castiga. Lo está metiendo ahí. Lo está metiendo las botas ahí en el cuello. Tratando de asfixiar a este hombre. Al gladiador del norte de la República Mexicana. Entonces, aquí tienen ustedes en sus múltiples variaciones de castigo con la pierna. Leggrove, elbow smash. Y así se quita la marca encimista de Wagner Jr. Resbala RBD, resbala RBD. Se lleva un recuerdo del mexicano Wagner que prepara un castigo especial. ¿Qué va a hacer Wagner? La gente expectante, la gente esperando. ¿Va con la silla? Ok, viene con la silla Wagner. Le va a planar el ego y el rostro. Con una super patada. Ahí está, patada de pistón que se lleva. Al mismo tiempo castigo con la silla sobre el rostro. Vamos al uno. Cuenta, cuenta, cuenta. Copeta es dos. Cuenta, cuenta. Solo dos. Lo de, lo de copas. Chato, qué bonito. No puedo entender cómo ha hecho ese viaje. Viene viajando desde Toronto a México. Solo para esta batalla. Y dispuesto a ganar a Wagner. Creo que puede suceder. Reorriano. Sí, sí, sí. La batalla es sumamente pareja. Pero Wagner está reaccionando ante todo el apoyo. Él está en casa. Él se siente en casa. Y cómo no. Rob Van Damme está ahí. Castigando a Dr. Wagner que se encuentra en la lona de este Palacio de los Deportes. A máxima velocidad. El castigo de un lado a otro. Y el giro tremendo. Dr. Wagner, espaldas planas. Y cuéntale, Maroni. Cuéntale. Dos, 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 dos. Nada, 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 nada. No hay rendición. No hay rendición. Tuvo, tuvo, lo tuvo, lo tuvo ahí. Y no fue. Seguimos viendo la repetición. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Lo dejó ir, lo dejó ir vivo. No podría haber tenido mejor oportunidad hasta el momento. El mismísimo Rob Van Damme que dice por ustedes, público mexicano. Patada. De rebote el filo de la silla. Golpea el cráneo de Wagner. Y se duele más ahí. ¿Es tu cráneo? No, no es mi cráneo. Pero oye, es que eso sí duele. Menos mal, menos mal en plancha. Tienes problemas, Wagner. Uno, dos, solo dos. Solo dos. Triple manía, diecinueve. Viviendo sus momentos. Aquí está la repetición de este castigo impactante. Rob Van Damme por momentos puede convertirse. Se le ve que podría ganarle al máximo ídolo mexicano, Dr. Wagner. Leo Rieño. Así es, Jesús. Y si ya se escucha el oe, 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 Wagner, Wagner. Dr. Wagner con una rrrr. Le repite a la derecha. Ya lo tiene. Tiene la extremidad inferior. Se la castiga. Dolorosísimo lo que está provocando Dr. Wagner Jr. El castigo a la pierna. Le va a repetir. Se lo va a repetir. Se lo va a repetir. De nueva cuenta, Jesús. Bueno, pues entonces, que venga, que venga, lo que tenga, que ser, que sea. Tom Wagner. Ahí en las alturas. Lo puede planchar, lo puede estrellar, lo puede hacer papilla si quisiera. Y vean lo que ahora marca Rob Van Damme. Perfecto está el shooting press. Perfecto, perfecto. Puede ganar. Espalda plana uno. Espalda plana dos. Es que no llega la tercera. Nada, no. No llega la tercera. La tercera palmada no llega. Ahí estaba presto ya el Copete Salazar para dar ese arrojazo final a esta triple manía 19. Celebrada en el Palacio de los Deportes. Oye, ¿se han dado cuenta que a ninguno detiene y le ha pesado la altura de la ciudad de México? Es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo. Pero en este mano a mano la situación es totalmente diferente. Totalmente, Arturo. Y mira nada más, Wagner, Wagner, Wagner. Como que lo quiere poner a modo, lo quiere poner. Pero Rob Van Damme no cede. No cede ni un ápice, Leo. Efectivamente, Rob Van Damme más vivo que nunca. Parece que ha tomado un segundo aire. Ya toma la silla. Toma la silla. ¿Qué castigo va a preparar? La pone ahí en la parte media del cuerpo de Dr. Wagner Jr. Va a subir hasta la tercera. Sube a la tercera. Tres, dos, uno. ¡Despegue! Puede ser mortal, Jesús. Es mortal porque la silla cuando cae el cuerpo y el peso de Rob Van Damme. Como quiera, torcida a la silla. Se le clava a él, eh. Pero también mandamos. Mira, Arturo Lama. Estamos viendo la repetición. Mira nada más. Ve, ve, ve qué movimiento. Ve nada más. Fue espectacular. Ahora viene el conteo. Viene el conteo. Viene el conteo. Viene el conteo. Dos, dos, tres. Nada, nada, nada. No llega el tercero. No pasó absolutamente nada, señoras y señores. Niños y niñas. Recuerden que esta es una caída sin límite de tiempo. En México quieren que gane Wagner en Estados Unidos. RBD. Vean la agilidad de este superestrella. Hasta lo alto. Hasta allá se va Wagner a perseguirlo. Y entonces, ahí en esa esquina, prepara el contraataque. Wagner, 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 Wagner. Wagner, ¿hasta dónde será capaz de llegar? Vean ese castigo, Leo Rien. Efectivamente. Y aquí, aquí puede, puede ser el final. Miles de testigos aquí en el Palacio de los Deportes. Los Robsar. El director de cine en Lozano. Juan José Martínez. Todo mundo. Atento. Ya está diciendo Wagner. Aquí, aquí termina. Este es el final. Pide el apoyo de todo el público, Maroña. Efectivamente. Efectivamente. El público, el público, el público. Hay mucha explicación. Lo tiene Wagner. Wagner, que vaya por su presa. Que vaya por él. Que vaya por él. Y que le dé, que le dé, ¿sabes qué? Su propia medicina. Que le explique el octopus o lo que sea. A uno. Después de un powerbomb. Uno, dos. Dos, 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 dos. Van Damme se rehace. Yo no sé de dónde. La gente piensa que el copete está avisando al no contar. Fíjate que tienes toda la razón. Porque es correcto. Esto va a repetir, marcial. Bueno, bueno, ¿saben qué? Venga, venga Wagner. Venga Wagner. Por enésima ocasión va a intentar rendir a este importado Robs. Van Damme. Así es, así es, así es. Escucha el Wagner, Wagner, Wagner aquí. De nueva cuenta en el Palacio de los Deportes. Wagner se reincorpora en este campo de batalla. Toma a RBD y lo estrella. No, quiso estrellarlo. No lo logra. Le cambia la A por la Z. Lo oración por pasiva y RBD. Es el que está estrellando a Dr. Wagner. Pero parece que no pasó absolutamente nada. La RBD en el filo del campo de batalla. Ahí en la ceja. Mientras tanto, Dr. Wagner dentro del Jesús. Pues vamos a ver qué sucede, Leo. El problema ahora lo tiene RBD. Tiene un headlock y ahora proyección. En un castigo tremendo. Se acabó, se acabó. Se acabó. Cuéntale, compétale. Cuéntale, se acabó. Se acabó. Se acabó. Vámonos. Se acabó. Vámonos. 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 Toma que el doctor Wagner. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.